Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Primero de todo quiero pedir disculpas por toda esta ausencia que ha sido un tiempo muy largo casi no sé, no lo he contado pero quizá unos dos meses o así aproximadamente y bueno todo esto se debe a, bueno este vídeo lo hago para explicaros el porqué de toda mi ausencia en YouTube en Instagram ahora he empezado a estar otra vez un poquito más activa pero también estuve muy desaparecida es decir cero, no colgaba nada, no utilizaba las redes sociales, ni utilizaba YouTube ni nada y bueno todo esto es debido a unos acontecimientos, unas cosas que nos pasaron bastante graves y bueno pues eso, no tenía ni tiempo para colgar nada, ni ganas para colgar nada ni bueno no era el momento y no me veía con fuerzas para explicarlo ni para, bueno es eso, ni ganas, ni fuerzas, ni creía que no era el momento para explicarlo y no me veía bien como para poder daros esta explicación entonces bueno, dándole muchas vueltas y demás bueno, he estado un poco dudando si explicaroslo o no primero pensé que no porque, bueno eso, la verdad es que no tenía cuerpo para explicarlo además ahora cuando lo cuente igualmente me va a costar y es como remover un poco todo pero bueno, por una parte pensaba que no porque no era el momento y no tenía ganas de explicarlo y no lo veía conveniente explicarlo por aquí pero ahora al pasar un poco el tiempo y estar un poco más tranquila y un poco mejor pues he pensado por qué no la verdad es que tampoco hay nada malo en explicarlo y quizá pues también haya otras familias, otras personas que les haya pasado lo mismo que a nosotros y quizá nos podamos ayudar y bueno, también porque es verdad que siempre explicamos todo lo bueno, todas las cosas positivas todo como lo más bonito, ¿no? entre comillas, en redes y demás que está muy bien, que es lógico también en la vida pues nos pasan cosas muy bonitas pero también está la parte negativa, ¿no? o las... perdón por la luz y se va porque estoy aquí en el comedor y a veces hay más luz por el sol y a veces se va pero bueno, creo que se ve bastante bien y... era un inciso y nada, y eso y por otra parte pues eso por qué no explicar también la parte negativa o las partes... también en nuestra vida nos pasan cosas malas nos pasan pues eso, momentos difíciles, ¿no? que aparecen y es así, la vida es así o sea, no todo es de color de rosa y eso, pues muchas veces nos pasan cosas muy complicadas y por qué no explicarlo, ¿no? yo creo que es lo mismo tanto lo bueno como lo malo se tiene que poder explicar sin ningún tipo de tabú poder explicar las cosas, tanto las buenas como las malas pero siempre que nos veamos preparados y bueno, sea pues nuestra decisión y por qué no, ¿no? entonces yo pienso que os debo una explicación después de todo este tiempo porque ha pasado mucho tiempo y he estado muy desaparecida no he colgado ningún vídeo y demás os pido perdón pero ahora pues os voy a explicar el porqué de todo esto, ¿vale? espero que me entendáis y bueno, no ha sido una situación fácil para nosotros y nada más vamos a por el vídeo pues bien como ya os he comentado hemos pasado pues eso una temporada bastante difícil bueno, perdón si a veces pues me cuesta explicarme o de esto porque bueno, es como remover todo y bueno, es complicado, ¿no? pues bien todo empezó, bueno todo esto tiene que ver con Araya, ¿vale? con nuestra bebé para quien no nos conozca para quien no me conozca tengo una bebé ahora de cuatro meses el 12 de noviembre hizo cuatro meses y bueno pues tuvimos un susto de muerte un susto muy, 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 muy gordo y bueno todo esto pues empezó el fin de semana de carnaval en febrero bueno, el 22 pues sábado que fue el fin de semana de carnaval pues el domingo domingo 23, ¿vale? bueno, os pongo en situación el sábado 22 nada fuimos a lo del spa este que no sé si en algunas comunidades lo hacen pero es el spa este para bebés pero nada súper bien y luego por la tarde estuvimos en la rua de carnaval y nada súper bien la niña genial súper sonriente muy bien perfecta y el domingo 23 por la mañana a las 7 de la mañana bueno, se despertó porque estaba como muy inquieta y ya me extrañó que durante toda la noche no se despertara a pedirme pecho ¿vale? pero sí que es verdad que esa noche esa madrugada nos acostamos tarde nos acostamos a la una o así y bueno pensé bueno, puede ser porque está muy cansada porque a veces lo ha hecho que ha estado muchas horas sin pedir pecho y durmiendo y no le ha pasado nada tranquilamente bueno, nosotros hacemos colecho ¿vale? dormimos con ella en la cama y y entonces pues nada se despertó a las 7 porque estaba muy inquieta y bueno, nada pues la cogí para darle pecho me la puse al pecho y vi como que me rechazaba el pecho ¿vale? como que hacía así con la cabeza se empezaba a arquear los brazos las piernas la espalda ¿no? como muy tirada así como para atrás no sé como marqueándose mucho ¿vale? y entonces nada tomo pecho pero al momento empezó a vomitar ¿vale? me echo toda la leche bueno y dije bueno a lo mejor es que estaba así tan inquieta por eso porque quería vomitar digo vale esto era lo que le pasaba ¿no? pues quizá que se le ha sentado mal o bueno total la levante para cambiarla la llevé al cambiador porque a todo esto la habitación estaba un poco a oscuras no veía bien no se veía bien entonces la llevé al cambiador la estiré en el cambiador y me fijé que los ojos bueno no los tenía en blanco ¿vale? pero como así como mirando para abajo como que se le iban así como que no enfocaba no te mirabas ¿sabes? era como que no como que la mirada no ¿vale? era no o sea era muy raro ¿vale? entonces volví a vomitar dije buf esta niña no está bien o sea corriendo a urgencias siguió vomitando y demás y se quedó como adormilada total fuimos corriendo a urgencias a un hospital privado la Quirona aquí en Barcelona y y nada entramos corriendo y bueno la pasaron nos la la observaron y tal y bueno vieron que eran convulsiones ¿vale? que estaba convulsionando la niña estaba convulsionando porque los ojos aún los tenía así ¿vale? y nos hicieron salir nos dijeron esperaros fuera porque ahora tenemos que hacer bueno pues una serie de pruebas y demás y no podéis estar aquí y nada estuvimos como una hora y pico o dos fuera esperando sin saber nada la niña dentro yo bueno estuvimos esperando como fuera del hospital porque tiene cristales y tú ves ¿no? desde ves la puerta de donde está lo de pediatría y tú desde afuera lo ves porque yo dentro no podía estar porque escuchaba como lloraba ¿vale? entonces pues eso estuvimos fuera esperando avisamos a nuestras familias vinieron a hacernos compañía a estar con nosotros a apoyarnos y nada claro todo esto pues horrible porque no sabíamos ni qué pasaba ni qué le estaban haciendo bueno yo me imaginaba lo peor etcétera ¿no? entonces bueno pasó ese rato entramos en nos hicieron entrar y bueno la niña pues claro yo es que temía entrar porque no quería verla ¿vale? no quería ver o sea sabía que tenía que estar con ella porque era su madre pero y necesitaba necesitaba estar conmigo y necesitaba a su madre y a su padre pero temía temía verla temía ver cómo estaba ¿vale? lo temía pero bueno entramos la niña pues llena de vías las manitas los pies bueno tenía arañazos y cosas porque supongo que pues se movía mucho yo que sé no sé y bueno nada nos explicaron que sí eran convulsiones pero la cosa es que tenían que saber por qué estaba convulsionando ¿vale? entonces tenían que hacer el análisis los análisis salían le hicieron análisis los análisis salían bien ¿no? no le había dado fiebre porque a veces hay virus que les les hacen convulsionar ¿no? no tenía fiebre no sé pero dijeron bueno la cosa es que tienes que irte a otro hospital a un hospital público con más bueno más especializado y demás y ver qué está pasando ¿vale? porque aquí ya no podemos hacer más estamos frenando las convulsiones pero vuelven otra vez las convulsiones total bueno ahí nada cada vez era como yo estaba en shock era como no sé pero bueno y Dani igual entonces nada nos enviaron bueno nos llevaron en ambulancia Dani fue con ella en ambulancia porque yo no me veía capaz en ese momento y nada fue con ella yo me fui en coche con con mis suegros y mi madre y mi hermana y fuimos nos enviaron a un hospital público de aquí de Barcelona el hospital San Pau que era donde tenían disponibilidad ¿vale? porque estaban entre San Juan de Dios San Pau o Valle de Brón entonces ahí era el primero que tenían sitio vale pues nos trasladamos allí y allí pues nada lo mismo le empezaron a hacer pruebas y demás análisis bueno luego le hicieron una ecografía en el análisis salía todo normal sí que le había dado un poquito de fiebre entonces pensaron bueno quizás un virus y demás pero vamos a hacer más pruebas la niña todo esto pues bueno imaginaros llorando le estaban intentando calmar con agua con azúcar que ahora no me acuerdo como se llama porque no podía comer nada la niña estaba sin comer no podía comer yo el pecho ya me iba a explotar porque claro a todo esto las horas pasaban yo ya no sabía ni qué hora era ni nada o sea iban pasando las horas pero imaginaros o sea lo lento que va todo ¿no? y por suerte fueron más o menos rápido entonces nada la siguiente prueba fue una ecografía cerebral ¿vale? y entonces en esa ecografía vieron algo que no les cuadraba ¿vale? yo ahí ya dije bueno me muero o sea pero bueno le hicieron la ecografía transfontanelar porque por suerte como tienen las fontanelas abiertas aún pues pueden hacer ecos fácilmente y vieron algo que no como una manchita en el tálamo en la parte del tálamo como si fuera sangre y bueno dijeron igualmente vamos a hacer una resonancia para acabar de ver exactamente qué es dónde está y ver bien bien bueno pues la situación ¿no? cómo está todo entonces pues nada en el momento de la resonancia le hicieron la resonancia porque claro preguntamos antes de hacerle la resonancia y el médico nos dijo tenemos que ver porque claro pueden ser muchas cosas puede ser un tumor puede ser una deformación puede ser un simple sangrado bueno simple ya me entendéis un sangrado y claro ahí imaginaros Dani se descompuso fatal era como que no nos podíamos creer que esto que estuviera pasando o sea era como no puede ser porque a ella no puede ser me quiero despertar de esta pesadilla porque no yo pensaba que que nada bueno pensaba lo peor entonces pues nada la pasaron a la resonancia yo entré con la niña a la resonancia y a todo esto pues yo intentaba hablarle como animarla ¿sabes? porque ella estaba muy nerviosa igualmente creo que le pusieron algún 10 de pam o algo así pero bueno claro estaba pues es normal para un bebé ella no entiende nada o sea está con gente que no conoce le están haciendo cosas le duele claro ellos ellas ella no entendía nada pobre necesitaba a sus papás y ya está o sea no entendía nada y bueno yo intentaba estar con ella la tocaba le decía tranquila mi niña tú vas a salir de esto esto va a quedar un susto ella intentaba calmar cantarle para bueno para que viera que yo estaba ahí con ella que no que íbamos a estar con ella en todo momento y bueno le hicieron la resonancia y en ese momento una neuróloga que estaba allí me dijo tranquila se va a poner bien lo más grave está descartado es decir malformaciones tumores cosas así todo eso lo más grave estaba descartado vale entonces yo ahí bueno respiré un poco pero bueno tenía un sangrado en la parte del tálamo entonces estaba grave la niña estaba grave estaba en peligro entonces pues nada vale sí eso estaba descartado y nos dijeron que bueno era como una pequeña trombosis parecía como un pequeño sangrado ahí pero que claro tenían que saber la causa entonces además de saber la causa la niña corría el riesgo de de que eso volviera a resangrar o sea que volviera a sangrar entonces en ese caso se produciría una hidrocefalia vale y si pasaba eso pues tenían que operarla es decir bueno drenar drenar esa sangre bueno en ese momento ya imaginaros entonces como corría ese riesgo no quería decir que le pasara ya pero podía pasar en unas horas o en los días o no sabían nos dijeron que en ese hospital podía quedarse ingresada pero en el caso de que tú volviera a resangrar y la tuvieron que operar no podían hacerlo porque el anestesista que había no era especializado en infantil no era especializado en pediatría entonces no asumía ese riesgo vale entonces que nos hicieron pues enviarnos a San Juan de Deu que es donde ella nació vale en San Juan de Deu bueno no sé si lo conocéis la gente de Barcelona supongo que sí los demás no lo sé o si hay en otras comunidades pero son especialistas en infantil son especialistas pediátricos vale entonces pues nada nos enviaron allí otra vez cogimos otra ambulancia yo entonces en ese caso sí ya fui con ella imaginaros bueno estábamos en estado de shock no sabíamos ni qué hora era ni ni nada ni yo solo pensaba en quiero que se ponga bien que no le pasa nada grave entonces nada llegamos al hospital la pasaron a la UCI y pues nada allí en UCI nos hicieron esperar un poco más la pasaron y pues lo mismo una hora o dos sin saber nada la niña dentro yo es que eso lo llevaba fatal porque necesitaba estar con ella quería estar con ella porque nos necesitaba pero bueno no se podía ya está también pensaba está en buenas manos ellos saben lo que tienen que hacer y vamos a confiar en eso en esos especialistas que son los que entienden y los que saben qué tienen que hacer entonces pasaron esa hora hora y media dos ya os digo no soy muy consciente del tiempo que pasaba pero aproximado y nos hicieron pasar a verla en la UCI ya sabéis que como mucho son dos personas y nada entramos Dan y yo y bueno pues a ver yo es que el verla es lo que os digo toda llena de vías con monitorizada con oxígeno un bebé tan pequeño no había hecho ni los cuatro meses aún pues duele duele verla así dolía verla así pero bueno yo en ese momento pensaba es lo que se tiene que hacer y ya está y va a salir va a salir una parte de mí era positiva a muchísimos raros no porque además yo no tiendo a ser muy positiva normalmente pero bueno entonces nada la ingresaron en la UCI y vino el neurocirujano que era el médico que nos iba a llevar muy majo por cierto un señor súper agradable súper empático te animaba un montón y nada nos comentó pues lo mismo lo mismo que os he explicado antes la misma situación entonces ellos ahora querían ver la causa porque había pasado esto y eso como estábamos en riesgo de resangrado pues nos teníamos que quedar en UCI al menos pues los primeros días ¿vale? porque se supone que el resangrado este suele pasar las primeras horas los primeros días ¿vale? que luego si no pasa esa sangre se va reabsorbiendo sola ¿vale? el cuerpo la va reabsorbiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!